Que me acusilen cantando con mi guitarra en las manos Grito valiente a un muchacho que era revolucionario Del veintitrés regimiento, arma de caballería Tenía por grados argento y de chulaos tenía Cuando le entraba al combate, peleaba siempre cantando Y no cambiaba semblante, aunque lo andaban quemando Pero una noche espantosa que le tocó verse herido Fue prisionero entre rocas, en boca del enemigo Y le formaron el cuadro después de lo que él pedía Que me acusilen cantando al despedir a la vida Se oyó su voz con el eco, entre luceros dormidos Que se perdió allá muy lejos, cuando sonaron los tiros Que se perdió allá muy lejos, cuando sonaron los tiros Que se perdió allá muy lejos, cuando sonaron los tiros